El motivo de estar hoy aquí reunido es para hacer un poco más de apoyo respecto a nuestro equipo jurídico y que nos excursen desde los juzgados que después de dos años haciendo presión por quien va a empezar el juicio para ver si podemos conseguir que se haga justicia sobre 300 familias que estamos afectadas en esta comunidad de regantes.